¿Cómo están viviendo estos momentos ya finales previo a este encuentro tan importante? Nervios, nervios, pero muy emocionadas, hay demasiado nerviosismo, obviamente están en riesgo cabelleras, máscaras, homenaje a dos camionetas, entonces hay mucho nervio pero mucha emoción, estamos muy contentas, me siento muy contenta, muy segura de mi participación de aquí al viernes, pero sí hay demasiado nervio, pero es parte, parte de lo que conlleva la margen de la lucha libre. ¿Cómo es toda la relación, la comunicación con Reina e Isis? Ahorita estuvimos con Marcella y Metálica y ellas tienen el compromiso de juntas poder salir adelante, pero el viernes pasado después de la lucha, Isis tuvo un pequeño reclamo respecto a lo que pasó en la lucha y por tal quedaron eliminadas. Sí, no ha habido mucho diálogo, la verdad no, pero lo que sí lo poquito que pudimos cruzar fue vamos con todo, vamos a acoplarnos un poco mejor, vamos a pensar, vamos a enfriarnos un poco la cabeza porque traemos nosotras desde la rivalidad y vamos a enfocarnos en ir contra Marcella y Metálica. Sabemos, y ella lo sabe, lo sabemos, que no es paquete fácil enfrentar a Marcella, no es nada fácil enfrentar la juventud de Metálica tampoco, pero bueno, la verdad es que traemos lo nuestro y estamos con mucha seguridad, muy confiando que vamos a salir, que la vamos a librar para este viernes y ya después la historia va a continuar, ¿verdad? Paquerita, ¿qué hacer para conservar, en este caso, tu cabellera e Isis, su máscara? ¿Cuál va a ser la clave del éxito? Lo que te decía, cuidarla a ella, cuidarla porque de alguna forma mi participación es Alba su máscara y su participación es Alba mi cabellera, entonces vamos a acoplarnos, vamos a estar trabajando en equipo, realmente la comunicación ya se pula, o sea, es un poco áspera, pero creo que estamos para este viernes, estamos conscientes de que tenemos que subir y olvidarnos de todo para poder rendir a Marcela y a Metálica y a que se arreglen ellos. Paquerita, ¿qué representa llegar a homenaje a las leyendas por vía de las derrotas? Híjole, son sentimientos encontrados, pero aquí no se pierde, aquí se aprende demasiado, la de lucha siempre lo he dicho, la moneda siempre está en el aire, sabemos cómo vamos a subir, pero lamentablemente no sabemos cómo vamos a bajar, pero ya estar en homenaje a las leyendas está increíble. ¿Qué tanto la rivalidad que es más marcada entre ustedes que Marcela y Metálica, puede ser el estabón? ¿Qué puede llevarlo? Lo he pensado y me imagino que también ella lo ha pensado, sí, porque cualquier cosita puede detonar una molestia y ahí es donde estaríamos perdiendo. Entonces yo la verdad estoy pensando con la cabeza fría, estoy emocionada y emocionada y a la vez estoy pensando cómo, ella es muy explosiva, ya se dieron cuenta, entonces cómo estar como controlando a la bestia para que no se me altere y estar un poco más tranquilas y poder vibrar la cabellera y la máscara. Paquerita, en caso, por ejemplo, de que lleguen a la instancia final, ¿qué significaría para ti ganar la máscara de Reina Isis? Significaría mucho, estoy cumpliendo 10 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre, imagínate que este cap con la máscara de Isis es un huesito muy duro de roer, entonces eso estaría increíble poder, si en caso de que llegáramos que toco maderita, yo quiero salir librada de esta fase, si llegáramos a pasar a la siguiente fase, pues sería un excelente regalo para 30 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Paquerita, buenos días, ¿cuál fue su experiencia de haber luchado con Reina Isis y quién le propondría para poder cerrar su máscara y su cabellera? Hacer equipo, aquí nada más está más que la comunicación, 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 hacer equipo, acoplarnos en castigos, acoplarnos y estar al pendiente de todo lo que está haciendo ella para, pues en el momento en que se tenga que intervenir, pues entramos. Creo que la comunicación va a ser mucho, muy importante, porque de nada sirve si lo vamos a hablar, pero si no va a haber complicación, pues no va a ser mucho. Paquerita, ¿te desanima de alguna manera que no está aquí tu compañera Reina Isis? ¿Te desanima de alguna manera como lo está Marcela junto con Metallica? Sí, pues desde ahí te das cuenta, ¿no? Que como tú dices, la rivalidad entre ellos es más marcada, tenemos ya más tiempo creando todo esto que nos ha traído hasta este punto, que no está, pero bueno, no sé si vaya a llegar más a ratito, lo importante es que yo estoy aquí cumpliendo con todos ustedes, cumpliendo conmigo misma, con compromiso, respondiendo a sus preguntas y pues bueno, esperemos que el próximo viernes tenga una mejor disponibilidad y que esté presente ahí. ¿La sensación es similar o es aquella lucha que tuviste en Jaula donde desgraciadamente cayó la máscara, ahora este próximo viernes donde vas a apostar la cabellera, la sensación es similar a esa noche previo? Este, no, estar en ese evento de la jaula fue algo muy importante en todo aspecto para mi carrera, aprendí muchísimo, tuve muchas experiencias muy buenas, lamentablemente la perdí y la extraño, pero la gente me ha aceptado muy bien y lo comentaba, me siento muy bien, muy segura sin máscara, la gente me aceptó muy bien, yo estoy feliz de estar sin máscara, aparte ya no tengo la opción, no sé, ya no puedo usar máscara, entonces qué queda, pues no es conformarte, pero saber qué es lo que tienes y de ahí partir, la sensación no, estoy muy nerviosa, simple y sencillamente homenaje a dos leyendas es un malo evento y pues lleva mucha, pues lleva mucha responsabilidad, estoy más nerviosa para este 18 de marzo que las veces anteriores, o no sé, son sensaciones diferentes, pero yo creo, pienso que hay más nerviosismo para mí, para el evento que se viene. Papelita, para este viernes entendemos que te puedas, algo muy valioso que es tu cabellera, se vale todo, se vale el convivio, se vale la rudeza, se vale todo, de que lloren en la casa de otra, que lloren en la tuya. Sí, se vale de todo, se vale de todo y como lo vuelvo a decir, en mi mentalidad no está pasada, en mi mentalidad está ganarles y mirar que se hagan por las señas, pero obviamente todo puede suceder, todo puede suceder y si llegamos a perder, esa es la palabra, a perder, se vale de todo para salvar la cabellera, pues sí está ganito. Papelita, considerando en este aspecto de que usted hará equipo con Reinesis, con una luchadora, una amazona, que tiene similitudes en cuanto a su talla, pero de tener enfrente a dos luchadoras como Luzone, Marcela y Metálica, que es una rueda, una técnica, pero trabajan muy bien ellas, mucho vestido recio, a pesar de que una es más técnica que la otra, pero ¿cómo contrarrestar en esa parte, en cuanto a las luchadoras opulentas? Pues sí, sabemos que son muy recias, Marcela ya se la sabe, ha tenido infinidad de eventos importantes, ha tenido victorias importantes, sabemos de su capacidad, sabemos de la capacidad de Metálica, que la conozco desde hace muchísimos, muchísimos años, yo considero, que vuelvo a decir lo mismo, acoplarme con Reinesis para poder vencer y aquí eso no vale maña que fuerza y pues hay que ir adelante a ir acorralando para que en algún punto podamos lograr la rendición. ¿Qué has pensado, qué pasaría si es que el próximo viernes cae tu cabellera aquí en Arena México? No, no lo he pensado, no lo he pensado, honestamente no lo he pensado, obviamente pues sí existe la posibilidad, existe la posibilidad, pero yo ahorita tengo esa imagen y esos pensamientos alejados de mí, porque tengo actitud positiva, me siento muy bien, me veo muy segura, estoy muy feliz con lo que se viene y pues bueno, sí, no, 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 la verdad es que no lo he pensado. Vaquerita, el 31 de mayo del 2019 fue la última lucha de apuestas femenil en Arena México, ¿hacía falta para las Amazonas una lucha de apuestas sobre todo que anteriormente hubo acontecimientos históricos? Sí, lo que les comentaba anteriormente, ya hacía falta finiquitar una rivalidad, ¿no? O sea, ya sea que se finiquite la de Marcela con Metallica o en todo caso se finiquite la de Isis conmigo, ¿no? Ya hacía falta, ya hacía falta porque obviamente la gente también lo pide, la gente quiere que nos den oportunidades, la empresa nos está dando carta abierta, nos está dando oportunidades entonces tenemos que aprovecharla y pues vale de esa forma, pues finiquitar rivalidades, empezar a avanzar, empezar a dar todo, todo, toda la capacidad que tenemos. Vaquerita, independientemente del resultado de este viernes, ¿a quién le dedicas tu participación en homenaje a Dos Leyendas? Se la dedico a mi familia, a mi hija, se la dedico a mi hija, siempre ha estado ahí apoyándote. Debo de aclarar que a ella no le gusta la lucha, de hecho no viene a las funciones de ella, ella tiene otras ondas, no le gusta y ha venido en tres ocasiones, creo que este viernes va a ser la tercera ocasión que va a venir, pero se la dedico a ella con todo mi amor, mi respeto y admiración que le tengo a ella, va para ella y obviamente para toda esa gente que ha estado al pendiente, toda esa gente que viene y llena las arenas, que compra su boleto, que se va contenta, que nosotros sabemos que alguien pagó un boleto y que tenemos que desquitar para que ellos se vayan felices y para que el próximo evento sigan viniendo y sigan trayendo más gente. Para toda esa gente, para todos ustedes que han estado al pendiente de nosotras y que siempre nos apoyan, porque sin ustedes nosotros no llegamos a lugares donde a veces no nos conocen o no saben cómo va la rivalidad, o sea, a través de ustedes ellos se enteran y empiezan a apoyar, pero principalmente va para mí. Vaquerita, ¿y qué te ha hecho en casa precisamente de este compromiso tan importante que tienes el próximo viernes? Que le eche ganas, que le eche ganas, que vaya y suba con todo y a darle con todo, como decían hace ratito, se vale de todo y tú ve y demuestra lo que sabes en capacidad y educativos. Vaquerita, sabemos que la primera instancia es salvar la máscara y la caballera con Reina Isis, pero si llegaran a esa instancia, ¿consideras tú que Isis estaría perdiendo más al perder su máscara y tú la caballera porque el pelo vuelve a crecer, pero la máscara ya no la podría volver a portar? Este, sí, pues es que son cosas completamente diferentes, yo que ya tuve la oportunidad lamentablemente de perder mi máscara, pues sí es un shock muy, muy, muy tremendo, de repente ya no, de repente cuando empiezas a arreglar tu maleta ya no meterla, pues allá desde ahí ya dices la máscara, o sea, ¿cómo? Es un golpe muy fuerte, tiene mucha razón, la caballera crece, pero a qué mujer le gusta verse peluda, ¿no? O sea, digo, no creo, o sea, la caballera crece, pero la derrota se da ahí ante infinidad de gente que tengas que agachar la cabeza y pase una máquina, eso debe de ser muy feo, pero obviamente se pierde de todas formas, ellas sin llegar a perder la máscara, pues sí, ya no usarla, ya no aportarla, ya no meterla a tu maleta, es un shock muy tremendo, verse pelón, me imagino que debe estar tan lindo y aparte su mujer, o sea, sí está, sí está complicado, ¿no? Este, vengan, asistan a la función, hagamos magia este 18 de marzo, 8.30, más zonas presentes y más fuertes que nunca, vengan y apoyen y vamos a crear magia entre luchador y aficionado.